Hola mi gente, que tal todo? Vamos a suscribirnos, a ver si llegamos a 3.000 personas antes de que se acabe el mes y podamos subir un poquito como contenido. Miren señores, nosotros seguimos una lucha a muerte, una lucha a acampar, sin cuartel, a cambio, a favor de la ley 80-20, en la cual se está buscando meter más dominicanos en los empleos, donde ha sido desplazado, antes eran los haitianos, ahora con los venezolanos, en la cual han controlado prácticamente todo lo que tiene que ver con servicios al cliente, casinos, el hip shop, los hoteles, los cantos y todas las cosas. Pero el tema principal, que lo peor es la mala costumbre que hay en este país, el lambonismo que tiene el dominicano, y que viven, como que si nunca han visto una mujer, el dominicano vive como que si nunca ha visto 100 pesos juntos, como que si nunca ha visto un cabello bueno, con una lambonería, y ahora resulta que las mujeres de aquí no sirven, de que son chapeadoras, de que las mujeres de aquí ya no se menean bueno, de que las venezolanas son mejores, y esto, y aquí hay una chulería y hay una vana, porque el dominicano cree que es chulo, y cree que con un polvito resuelve esto, y eso es lo que tiene este país jodido ahora mismo, y no solamente los varones, las mujeres tienen la maña de que se consiguen un novio extranjero, empiezan a acabar su raza, que el hombre de aquí es esto, que es esto, y tú lo ve a ella con unos malditos viejos, que tienen el pellejo guindando, con un batón, y exhibiéndolo en todos lados, que ella ya, y que ligaron, ya, ya llegué, y ya de aquí no sirve, porque ya, yo estoy acostumbrado, no sé yo qué, y lo mismo están haciendo los hombres, con todas estas muchachitas que han llegado ahora de Venezuela, que ya son la última Coca-Cola en el desierto, que son las que son estrechitas, que son las que son la otra vaina, señores, que deje esa maldita maña, y eso es lo que tiene ahora el pueblo jodido, de que los argumentos que se busca para no emplear a una persona de aquí, es que son chapeadoras, es que son irresponsables, es que son feas, es que el cabello, qué sé yo qué, y entonces, y antes de venir, los que estaban, es quienes resolvían los trabajos aquí, era el dominicano, la mujer de aquí, aquí hay muchas muchachas buenas, yo mismo le doy la madre, al chapeo y a 50 mil vainas, pero aquí hay muchachas que son de trabajo, muchachas que son de valor, muchachas que están en la iglesia, muchachas que predican, ¿en qué país del mundo tú hay carajitas de 15, 20, 17 años predicando aquí? que son mujeres de su valor, para que a nosotros no nos gusta esa, nos gusta la mala, la que chapean, para después salir a criticar, entonces tenemos que dejar la maña, de poner a cualquiera que viene de lejos, porque tenga un colorcito más claro, por encima de la persona de aquí, lo tiene la dos, las mujeres y los hombres, la muchacha que viene aquí a la zona turística, viene a criticar a los hombres dominicanos, que no sirven, porque se consiguen un gringo, o se consigue una gente de casa del diablo, de por allá, que tengan un par de dólares, porque atrás de los dolaritos, entonces, el dominicano por un culo, por un polvo, y por 100 pesos vende hasta su mamá, yo me doy cuenta, porque la lucha que estamos teniendo aquí, a favor de la persona dominicana, para entrar a trabajar, lo mismo que nos están truchando los caminos, son los dominicanos, que están de líderes y de jefe en los sitios, ¿por qué? porque la mayoría de ellos tienen chulitas venezolanas, tienen carajitas venezolanas mudadas, que les gustan, muchachas que lo están chapeando, sacándole su cuarto, para traer al marido de ellos, de ella, de Venezuela, y lo ponen como primo aquí, y el tipo lo mantiene a los dos, para el guayo del diablo, y ahí, que no, porque las muchachas de aquí, que esas muchachas son estas, ahora ya las de aquí no sirven, de aquí, los hombres de aquí no servimos, ni las mujeres tampoco, y yo les pregunto, y si nosotros nos servimos, y no somos de nada, ¿cómo creamos esto lo que está hoy? ¿por qué cuando esto se estaba creando no vinieron? Los que sí sirven hacerlo, ¿me entiendes? Aquí la zona turística, nosotros nos fajamos, para que esto llegara en detalle, y muchos trajeros vienen aquí, muchos viejos vienen atrás de muchachitas dominicanas, porque lo atienden bien, y muchas mujeres vienen atrás de morenitos para acá, ¿se le ha olvidado de eso? Que aquí viene gente y se hospedan de hoteles, atrás de morenitos, atrás de nosotros, ahora nosotros somos los peores del mundo para el dominicano, y vuelvo y repito, aquí el hombre, de que consigue una novia de casa del diablo, ya las mujeres de aquí no sirven, y la muchacha de que consigue un viejo de 90 años, de granado, de baratado, porque tenga un par de dólares arriba, con unos pellejos que les parecen una pasa, que tú lo ves que anda con ellos embruzados, un viejo de 95 años con una carajita de 18, y que ese sigue mi marido, y que ya el de aquí, yo no me acuerdo con dominicanos, ay no, eso, como su, Dios mío, ¿qué lambonería que tiene este maldito pueblo? Que tienen que agarrar, y votarlo a todito de todos los trabajos, motoconchos, los que trabajan en la bomba, políticos, tienen que venir y votarlo a todos, y sacarlo, y quedarse, los que no son de aquí con los trabajos, por eso es lambonería, eso es ya más complejo de Guacanagari, que desde que llegaron los españoles, este pueblo tiene, y es por eso que iba a Sarao, y que ya nadie, aquí, tú estás trabajando y asustado, tú no sabes, una vez y mañana, viene otro de casa el diablo sin papeles, y te van a botar de tu trabajo, y nosotros aceptamos cualquiera que no se fe, y que no hable mal si es de otro país, pues si un dominicano, que no está corriendo, lo mandamos al diablo, porque aquí es que no se quiere saber de la casa dominicana, y yo vuelvo y repito, y es el título que va a poner, que el dominicano por un culo, y por 100 pesos, vende hasta su mamá, diga que patria, y que aquí nadie le interesa esa banda, aquí la gente lo que le interesa el dinero, y aquí los primeros enemigos del pueblo, son los mismos nativos, nosotros no hemos tenido problemas, con ningún extranjero, en los hoteles, es con los dominicanos, que no quieren contratarlos, porque ahora supuestamente, las mujeres de aquí no sirven, y tienen los hoteles llenos de venezolanas, los casinos llenos de venezolanas, la que se yo, que es de marca llena de venezolanas, la bailarina llena de venezolanas, ya el dominicano no sabe bailar, ya el dominicano no es bonito, el dominicano no es de nada, ¿por qué? porque esta gente tiene un lambonismo, carajitas que se ven bien, esas rubitas que vienen, y están ellos vueltos locos, yo recuerdo en la discoteca, cuando llenaron de venezolanas, ya estaban esos tigres, gastando su cuarto, los locos, porque como que nunca habían visto mujeres, el dominicano vive como que nunca ha visto una mujer, y que con tener una noviecita, ya con eso resuelve esto, señores, hay cosas peoritaria, uno tiene que ser consecuente, tú es una familia, ¿me entiendes? tú es una familia, en la cual Dios le dio a las naciones, no son ninguna mejor que las otras, uno es lo que tiene que trabajar con sus hermanos primero, Jesús que fue Jesús, que vino para el mundo, él puso a su pueblo por encima de todo el mundo, él puso a los judíos, y le dijo a las samaritanas, no, no es que nosotros no la damos, es que la salvación viene por los judíos, porque yo soy judío, y yo soy el salvador del mundo, o sea, el Mesías vino por los judíos, y eso lo dio a entender a todo el mundo, los judíos no aceptaron el reino, pero de ello es que está construido, ¿me entiendes? o sea, usted como ser humano, es lo primero ser humano, y el segundo es su nación, y usted no puede poner a nadie por encima de su gente, porque cuando usted tiene un maldito dolor de cabeza, de aquí hay que lo auxilia, usted cuando va a otro país, usted le dice dominicano del diablo, y le dije yo, que usted piense en su país, cuando usted lo deportan de otro lado, lo mandan para su país, y de aquí nadie lo puede sacar, usted no es extranjero aquí, entonces no ponga a nadie por encima de su gente, y es por eso que cada batalla que se pelea aquí, la vamos a perder, ya hay mucho trabajo que la gente de aquí, ni piensen en volver a trabajar, porque ahí no lo quieren, y otros que ahora se están perdiendo otros, ahora son los hoteles, después van a hacer otras cosas, y en un momento u otro aquí la gente se va a quedar pidiendo en la calle, o robando o atracando, porque de algo uno tiene que vivir, lamentablemente, pero no es por culpa del extranjero, sino por culpa del ambonismo, no es que usted no se enamore de una persona de otro país, y eso está bien, usted le gusta una mujer, porque sea mujer, no porque sea de otro país, y usted una vez de que, de que está con ellos en una cama, un polvito, empieza a criticar, la muchacha de aquí, porque está, ya, pero tú hiciste menea bien, de que esa de aquí no sirve, entonces cuando los mismos hombres, las mismas mujeres, que están con esos tigres de casa del diablo, empieza a comerse al hombre de aquí, ahora esa gente viene, a invertir su dinero aquí en una empresa, ¿qué es lo que hacen? que buscan trabajadores de su misma nacionalidad, porque usted le dijo que el de aquí no sirve, y es por eso que ahora, el que dominicano le está dando brega a conseguir trabajo, aunque tenga su cédula en la mano, viene un agente ilegal, en dos días, ya es gerente, lo hace supervisor, lo hace jefe, y usted tiene 20 años aquí, recogiéndole basura, a esa gente, en eso tenemos que cambiar nuestra forma, por favor, espero que se suscriban, que no me malentiendan, vamos a seguir luchando a favor, de los más necesitados, nosotros no estamos para defender a ricos, sino los pobres, y el gobierno que nos escuche, de que lo poco empleo que hay, aquí el sector privado, ha desplazado la mano de obra dominicana, y principalmente, las mujeres, para poder llamarles, chapeadoras mañana, imagínate si no tienen trabajo, de que diablo van a vivir, bendiciones para todos, suscríbase señores, por favor, si usted llegó hasta aquí, es porque el video, le gustó, bendiciones.